Buenos días a todos para la continuidad del ciclo de presentaciones y revisiones del programa de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Cartagena. Esta noche contamos con el gusto de tener al Dr. Rubén Eduardo Mateus Lugo, cirujano ortopedista, especialista en cirugía de pelvis, acetábulo y reconstrucción de cadera en el Hospital Universitario Clínica San Rafael y Hospital Universitario Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Además, exsecretario de la SCOT y expresidente de la Sociedad Colombiana de Cadera y Rodilla. La presentación del día de hoy para todos, artroplastia en el adulto joven por displasia de cadera. Buenas noches, Dr. Mateus y muchas gracias por su presentación de antemano y por tenernos en cuenta. Muy amable, gracias por la invitación a Edgardo, a Gustavo y es un placer poder estar con ustedes. El tema de hoy es la artroplastia en el adulto joven por displasia de cadera. Este es la clínica San Rafael en donde llevo trabajando 25 años, al igual que el Hospital Simón Bolívar. La displasia del desarrollo de la cadera, pues realmente es un problema mundial y más epidemiológico en algunos países. En los Estados Unidos es la primera causa de osteoartrosis secundaria de la cadera. Son dado en pacientes jóvenes y muy activos, es de amplio espectro clínico y radiológico. Y pues como ustedes saben, en todo el área andina es uno de los problemas epidemiológicos que no se han podido solucionar y creo que forma parte de nuestra cotidianidad. Este paciente es un paciente especial porque es un adulto joven que tiene una gran actividad laboral, social y deportiva. Es de amplio espectro clínico, es una técnica quirúrgica demandante. La artroplastia que se le debe de realizar debe recuperar la mecánica de la cadera. Hay que saber escoger el pan de fricción que sea ideal porque debemos de asegurarle al paciente una artroplastia de gran longevidad. Como les decía, el espectro clínico de la displasia es amplio. Y entonces así tenemos nosotros como en la cadera izquierda es una displasia leve que evolucionó a una artrosis, que es la historia natural de la enfermedad, en donde tenemos una pérdida del espacio en la parte superexterna, una orientación cráneo externa de la zona de carga y empezamos a tener osteofitos. ¿Por qué? Porque esta cabeza, como el vector resultante trata de sacarla siempre, va a traccionar nuestro pulvinar, ligamento redondo, nuestra cápsula, la sinovial y empiezan a tener metaplasias y esto es lo que conlleva a esta formación de osteofitos. Si ustedes observan la cadera izquierda, pues es una displasia ya moderada, en donde se podríamos catalogarla un cron 2, en donde tenemos el 50% en contacto con el acetábulo original. Pero si ustedes ven, este es el verdadero trasfondo acetabular, donde está la lámina cuadrilátera. Pero acá esto es el osteofito en cortina que se va a encontrar siempre por esa atracción que ejerce a la cabeza, estar siempre con ese vector deformante hacia la parte superexterna, que está tratando de sacar la cabeza del acetábulo. Por eso esto, esa continua atracción hace que se osifique, sufra un proceso de metaplasia y se forme realmente un osteofito en cortina, porque no permite que la cabeza llegue al trasfondo acetabular. Este ya es un caso muchísimo más severo, que es una displasia, un cron 3, que prácticamente miren el acetábulo verdadero en donde está y miren cómo este es un neoacetábulo y solamente está en el borde la cabeza con su acetábulo. Y acá nosotros vemos nuevamente ese gran osteofito a mayor tracción, mayor formación de hueso y que está separando el verdadero acetábulo con la cabeza. Y esto es lo que nosotros encontramos en un cron 4, en donde ya existe un neoacetábulo, jamás esta cabeza tuvo contacto con nuestro acetábulo. Y ustedes ven aquí una gran diferencia, que como nunca estuvo en contacto, miren que no existe el osteofito en cortina, pero pues es obvio, el acetábulo es insuficiente, nunca ha estado en contacto y pues su insuficiencia de la pared anterior pues es grande. Pero nuestro gran capital, que es la columna posterior y la pared posterior, sí es amplia y gruesa. Entonces, este es el gran espectro desde una displasia leve a una displasia grave con las cuatro típicas clasificaciones de Crohn. Entonces, existe, como ya sabemos, una alteración en la anatomía. La anormalidad depende de la severidad de la displasia. Hay cambios primarios o de tipo posquirúrgico porque estos pacientes siempre llegan a la edad adulta con una osteotomía, ya sea pélvica o ya sea del extremo proximal del fémur. Y siempre va a haber una hipoplasia o una ausencia de ese acetábulo. Por lo tanto, en el acetábulo para mí es la parte más importante del procedimiento. Se debe realizar siempre colocar nuestra copa en el verdadero acetábulo para obtener una adecuada orientación y una adecuada cobertura, como vamos a ver más adelante. El fémur casi siempre es igual que los convencionales. En el Crohn 4, yo hago osteotomía proximal, otros hacen osteotomía distal para facilitar el descenso del fémur y disminuir el riesgo de lesión del nervio ciático. Para esto nos ayudamos de más tagos modulares para controlar la anteversión exagerada que tienen estos pacientes. Y cuando hago la osteotomía, siempre coloco placas bloqueadas antirrotacionales, como van a ver más adelante. Entonces, empecemos todo lo que hay en la literatura para poder lograr una verdadera cobertura acetabular. Este estudio dice que el 67% de las revisiones cuando se logra una cobertura de solo el 40%, que el mejor predictor es el grado de luxación previa y que el explot óseo anterior y sobre todo posterior son suficientes para lograr un cubrimiento del 75 al 80%. Y esto es lo que yo siempre trato de conseguir con la técnica que utilizo. El tamaño del componente depende del tamaño del paciente, del tamaño de su pelvis, del tamaño de su acetabulo. Pero siempre el acetabulo debe de ir en la posición original y así disminuir la migración axial, pérdida por aflojamiento y fracturas por fatiga. Siempre el centro de rotación debe ser igual al de la otra cadera, si es normal. Y si realmente no podemos, podemos nosotros permitir un centímetro de un centro de rotación alto, mas jamás, jamás superolaterales, porque esto no son compensados y la longevidad de esa prótesis no es tanta. Por ejemplo, miren esta posición de esta copa. Vea la verdadera posición del verdadero acetabulo, en donde el centro de rotación que debería ir acá está alto y lateralizado. Y esta zona de nuestro ilíaco no está hecho para recibir todas las cargas tanto axiales que se producen en la copa y esto va a ser un fracaso. Esto no va a funcionar en el tiempo. Por lo tanto, si yo tengo una cadera y tengo el centro de rotación, yo debo de intentar que la otra cadera que le voy a operar se vea en el centro de rotación. Y si no se puede, entonces permitir que solamente tenga un centímetro más alto, pero jamás lateralizado. Las alternativas en el tratamiento para una buena colocación de una copa acetabular existen muchas técnicas. Está la aumentación con cemento, la aumentación con injerto, la aumentación con cemento o injertos y anillos de refuerzo. Y lo que yo hago que es la medialización. Vamos a empezar a mirar qué son estas cuatro maneras de colocar un acetábulo en el verdadero sitio donde es el acetábulo original. La aumentación con cemento es cubrir el defecto super externo pues con cemento. Buenos resultados, pero tempranos. Y hay un 44% de revisión a los seis años. Por lo tanto, no podemos permitir que esto sea un excelente resultado. Y esto es lo que pasa. Que nosotros esa parte super externa la dejamos con el cemento y no soporta todas esas fuerzas, esas cargas y sallantes que está en la posición de nuestra copa y existe una interfase en el cemento hueso. ¿Cuándo es una aumentación con autoinjerto? El 3% de esta técnica produce una revisión, revisión del 3% a los 5 años y revisión del 17% a los 10 años. Sobrevida muy baja después de los 10 años. Por lo tanto, es también un pobre resultado. Y esto era lo que hacíamos. Este es el verdadero acetábulo. Si dejamos un poco alta la copa, Entonces, este espacio lo llenábamos con un injerto que lo tomábamos de la cabeza y lo fijábamos con un tornillo. Pero esto, o sea, este es lo que intraoperatoriamente dejábamos esto. El autoinjerto lo fijábamos con tornillos y nos quedaba un acetábulo competente para lograr una cobertura del mínimo del 75%. Los anillos de refuerzo se presentaban cuando colocábamos injertos óseos para proteger estos injertos. Y los seguimientos también a 9 años, dos revisiones y los resultados no eran muy buenos. Y esto era lo que hacíamos. Este es el gran defecto para poder tener una inclinación acetabular de entre 40 y 45 grados y lo protegíamos con este anillo y cementábamos nuestra copa. Pero sucedía lo mismo. Esto no había mucho micromovimiento y empezaba a reabsorberse el injerto y empezaba a fallar toda la reconstrucción acetabular. Por lo tanto, no tenía muy buenos resultados. Ahora, el otro problema es ¿qué superficie de fricción le vamos a colocar a ese reemplazo para una persona joven y con tanta demanda? Porque debemos de buscar un par de fricción con menor producción de partículas, mejor comportamiento biológico, que la biocompatibilidad sea buena, menor potencial osteolítico, menor coeficiente de fricción y mejor lubricación. Entonces, en todo nuestro arsenal tenemos la cerámica cerámica, la segunda generación y esta es la tercera generación. O el metal metal, o el metal polietileno, o cerámica polietileno, que es lo que más estoy utilizando en este momento. ¿Qué dice la literatura de todo esto? La cerámica cerámica. Mittelmeyer, en una experiencia de 2,500 reemplazos totales de cadera cerámica cerámica, con una edad media de 48 años, presentó unos resultados de a 10 años buenos del 88% y resultados malos del 2.3%. Sedell dijo que el uso de componentes alumina-alumina en pacientes jóvenes y activos parece ser una de las mejores elecciones que provee una mejor fijación acetabular con más durabilidad. Las mejoras que se han obtenido cuando pasamos de la segunda generación a la tercera generación producen una alta densidad, una alta pureza y estructuras de grano pequeño, lo cual iba a repercutir en una mayor longevidad de nuestro reemplazo. La cerámica cerámica, también en los estudios de Johnny Kim, 100 implantes, con una edad promedio de 41 años, a 5 años de seguimiento, cero revisiones. Entonces, la gran mayoría de la literatura hablaba muy bien de la cerámica cerámica. Cuando apareció el metal metal, la nueva, porque el metal metal es antiguo, no es que sea de los años 90, 95 que apareció, eso viene de tiempos atrás, de los años 60, con Maquis Farrar. Entonces, esto empezó a, porque estas superficies ultrapulidas presentaban mejor, menor partículas y producía después de los dos años una mejor lubricación, una lubricación hidrostática que nos iba a dar una longevidad de este reemplazo más duradera que cualquier otro. Pero apareció todos los warnings de la FDA porque aparecieron los pseudotumores, el adval y los altos niveles de iones metales en los dos primeros años pos reemplazo de metal metal. Y entonces, todo el mundo estigmatizó y el metal metal no se volvió a colocar por todas las demandas que se venían presentando. Entonces, se hicieron estudios comparando cerámica, cerámica con metal polietileno en el cual 514 implantes y no hay diferencias en revisión entre los dos grupos con un seguimiento de tres años. Entonces, realmente, si uno coloca una copa, una prótesis o una copa bien orientada y no interesa si estamos nosotros colocando la cerámica, cerámica o metal polietileno y sobre todo metal cerámica que es el nuevo par de fricción que yo creo que para las mujeres es excelente. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es la técnica quirúrgica de la medialización para estos pacientes que tienen una displasia de cadera y son jóvenes? Les voy a presentar un caso clínico paciente sexo femenino 38 años profesional en sobrepeso con una gran actividad física y del deporte era el gol y este son sus radiografías. Entonces, en la cadera izquierda tenemos una displasia leve, en la cadera derecha una displasia moderada o un cron 2. En la izquierda coloqué una copa, un reemplazo total no cementado con una superficie de fricción metal-metal. Esto fue en agosto 24 del 2009 y en su cadera derecha otra prótesis igual metal-metal no cementada y donde ustedes pueden ver el grado de inclinación y la excelente evolución. A esta paciente le he hecho el seguimiento llevamos 11 años y no ha presentado ninguna molestia y la paciente anda feliz haciendo, practicando su deporte y su actividad por su trabajo. También tenemos el metal-polietileno en el cual ustedes pueden ver que en una displasia leve pues no tenemos ningún problema desde que logremos una superficie de contacto, una cobertura de nuestra copa del 75 al 80% y en el cual como ustedes pueden ver yo siempre coloco los dos tornillos para aumentar la fijación de mi copa y poder así tener un grado de inclinación de 40 a 45 grados. Pero el problema es este, en los pacientes cron 4 y para eso pues sí está indicada la cotiloplastia que es una fractura controlada del acetabulo, una medialización con protrucio, injertos autólogos en el trasfondo y copas no cementadas pequeñas. Les voy a mostrar que la cotiloplastia no es algo nuevo. Hace muchos años el tiempo de sobrevida a 5 años era del 10% y a los 10 años del 93%. El grupo de Hartofilaquidis en Grecia mostraba muy buenos resultados. ¿Qué es lo que yo hago? Si tenemos este paciente de 40 años con unas displasias moderadas a severas tanto en la derecha como en la izquierda, en la derecha hacemos el planeamiento, trazamos la línea de coger y nosotros colocamos nuestra inclinación de 40 grados de la copa y la colocamos en el verdadero trasfondo acetabular y vemos este sería el tamaño del injerto que yo le tengo que colocar para soportar mi copa. Pero si yo la medializo ya vamos a tener que el tamaño del injerto es muy poco y yo logro el 75% del contacto para poder dejar con dos tornillos y estabilizar mi acetabulo. entonces hago un abordaje anterolateral esta es la cabeza ustedes pueden ver el neoacetabulo y el verdadero acetabulo está acá abajo esto es cefálico esto es hacia los pies en donde yo tengo que inclinar mi rímel hacia la pared la columna y pared posterior y luego dirijo esto al contrario hacia cefálico para poder dar la inclinación y obtener esto yo tengo que llegar fracturar el trasfondo y dejar este blanco que es el periósteo de aquí hacia adentro están ya los elementos intrapélvicos y yo tengo este espacio que lo voy desprendiendo este periósteo lo voy desprendiendo del hueco mire esto es como una ceja acetabular cierto y este es donde yo voy a colocar mi acetabulo para poderle colocar esta pasta ósea que la saco de la cabeza que he retirado y la voy metiendo la voy metiendo en el trasfondo acetabular y luego con con esta cuchara la meto la meto para que quede entre el periósteo y el hueso y relleno ese defecto en la en la en la que en el trasfondo acetabular y luego si coloco mi mi acetablo en donde ustedes pueden ver que dejo el descubrimiento del 25 al 20% esto es lo que a veces yo lo relleno con injertos óseos a veces lo dejo así y con en esta posición estos tornillos que coloco siempre el superior y el inferior el superior dirigido hacia el hombro y el inferior hacia la columna posterior son suficientes y me da una gran estabilidad de esta copa y este sería el resultado final de la posición logrando una anteversión adecuada y una inclinación adecuada de mi de mi copa tenemos este otro paciente ya con un cron 3 tirando a 4 en donde ustedes pueden ver que este es el verdadero acetablo este es el osteofito en cortina y la cabeza está prácticamente por fuera entonces yo coloco mi copa inclinada de 40 a 45 grados y veo que aquí está este es la línea de coger y que tengo que medializarla acá entonces yo sé cuánto tengo que medializar y de cuánto es el tamaño del injerto si lo voy a colocar o no porque si yo logro un 75 a 80% de contacto no tengo necesidad de irle a colocar este injerto y este es el resultado final de esa paciente en donde como ustedes pueden ver esto fue lo que se medializó todo este es el contacto hasta acá y estos son los tornillos que como ustedes pueden ver siempre son suficientes y están intraóceo y quedan firmes en la parte del esqueleto del paciente el cron 4 como es este caso en donde mire el neoacetablo entonces aquí ya utilizo yo injertos antes utilizaba aloinjertos hacía el famosísimo palo de golf lo fijaba con tres tornillos y empezaba le daba esa esa zona de carga super externa a mi acetablo para poder contener mirenlo mire me dializo un poco y le doy el cubrimiento con esto que es un aloinjerto pero ustedes saben que los aloinjertos realmente son impredecibles a veces a veces uno logra cierta como integración pero puntual más no es una integración completa por lo cuanto estos injertos también se empiezan a reabsorber y puede fracasar por a los 10 años esta técnica por lo tanto hoy en día cuando existen así insuficiencias acetabulares grandes estoy colocándoles metal trabecular en el cual me da una mejor estructura y me siento más tranquilo y creo que va a ir muy bien y que vamos a tener una longevidad de unos 15 20 años con estos implantes en estos pacientes tan jóvenes el fémur el fémur siempre lo coloco yo con prótesis modulares vástagos modulares y aquí lo que hay que hacer es esta es una cirugía de la displasia el reemplazo total en la displasia en el cual cuando se va a tratar de bajar el fémur hay que hacer primero una verdadera liberación de tejidos blandos yo hago una capsulotomía 360 grados y empiezo a bajar mi fémur a ver qué tanto me empieza a bajar y si no me da entonces empiezo y hago tenotomía del psoas si sigo y no me da nada sigo y hago tenotomía de los aductores si no sigo y si es insuficiente le hago tenotomía al glúteo mayor y si no le hago una osteotomía subtrocantérica como van a ver estos son los tipos en un comienzo y hacía prótesis modulares de la serie M de éxate y luego hacía la famosísima Air Room que ya aquí en Colombia no la podemos tener en donde teníamos unos vástagos con unos subsets diferentes que jugábamos con la anteversión y unas camisas que también podíamos aumentar el tamaño de acuerdo hasta que quedara preciso en ese canal del paciente y estos eran los resultados como ustedes pueden ver el problema no es tanto del acetabulo en los cron 4 pero sí la osteotomía para descender y esta osteotomía siempre la hago oblicua y esta es la placa antioclatoria que la coloco con tornillos unicorticales como pueden ver para que no porque a veces uno no logra tanta press feed en la parte distal de la diáfisis entonces trato de controlar esa rotación del fémur con esta placa y estos son los resultados que teníamos si ustedes pueden ver en este paciente 33 años mujer en el cual tenía una luxación alta bilateral que en la literatura dicen esto no lo toquen pero ustedes nosotros en mi consulta llegan estos pacientes quejándose en que les duele que ellos se someten a la cirugía se les explica todos los riesgos y pues uno empieza a así como se dice a llevarles la idea a los pacientes y termina uno operándolos pero se dice que cuando es bilateral no son tan sintomáticos pero en algunos casos sí y pues uno se ve comprometido a hacerlas si ustedes pueden ver en esta reconstrucción tridimensional miren la pared anterior la columna anterior y la columna posterior que es una maciza y aquí yo no voy a tener problema en colocarle una copa pequeña el problema está es en descender ese fémur a la posición del verdadero acetabulo sin lesionar el nervio siático que ese es el el éxito de la cirugía en estos pacientes yo quiero detenerme un poquito y por favor estudienlo muy bien porque estos pacientes con luxaciones altas miren cómo se aumenta la lordosis lumbar y la oblicuidad pélvica estos pacientes hay que hacerles un muy buen planeamiento y lo que yo hago con esto es dejar la copa no tan anteversa sino más bien máximo 5 grados de anteversión porque si no podemos tener complicaciones como les voy a mostrar entonces miren que el acetabulo le puse un acetabulo convencional sin ningún problema y le hice la osteotomía para poder descender mi vástago en esta otra paciente en donde ustedes pueden ver el ascenso del fémur coloco mi plantilla 45 grados y miro cuánto tengo que medializarla o de pronto sin medializar si coloco yo una copa menor y es como esto puedo colocar bien orientado bien fija mi acetabulo y por ejemplo miren en este caso no hubo necesidad de hacerle osteotomía porque descendió fácilmente el fémur al hacerle esa liberación que debe ser progresiva de acuerdo a lo que uno necesite y estos son los resultados que se pueden obtener pero no todo es fantasía y son éxitos miren estas son las complicaciones que cuando uno a veces se emociona no se da cuenta fractura demasiado el trasfondo y pues existen estos protrusios intrapélvicos y pues este paciente me tocó volverlo a revisar le puse una copa más grande le rellené de injerto el trasfondo y pues fue bien la paciente o este que es la otra complicación que al dejar muy anteverso el acetábulo por esas deformidades esa oblicuidad pélvica se nos luxan y entonces en este caso si ustedes pueden ver yo siempre hago un abordaje anterior la luxación es anterior y vean este es el el borde anterior y este es el borde posterior entonces lo cambié le cambié la inclinación la coloqué más vara y le disminuí la anteversión del fémur del perdón de la copa acetabular y pues este es el resultado y fue relativamente bien ¿cómo manejo yo el posoperatorio inmediato? siempre el paciente sale en flexión nunca dejo que la extremidad la tenga en extensión como esta siempre la dejo en flexión de unos 30 grados le coloco un cojín para que me mantenga la cadera flexionada y un cojín abductor y como ustedes pueden ver aquí miren el ciático que está en denme y ustedes ven acá y ven acá y siempre va a salir y esto las primeras 24 horas y después gradualmente les voy disminuyendo el tamaño de este cojín hasta que logren la extensión completa de la rodilla y esto más o menos nos llevamos 2-3 días no más y este es el posoperatorio a las 8 semanas de esta paciente en el cual es con muy buen resultado el primer corte lo hice con 38 caderas 30 pacientes un seguimiento de 26 teníamos un aflojamiento en un crón 4 y un protrusio en el crón y una neuropraxia del nervio ciático después perdón después volvimos a hacer otro corte llevamos 128 caderas 93 pacientes un seguimiento de 72 meses un aflojamiento de 3 protrusio en 2 pacientes y neuropraxia 1 no volvimos a tener realmente y nuestro problema no es la neuropraxia del nervio ciático cuando hacemos esa liberación de los tejidos blandos de manera progresiva y de acuerdo a la necesidad de cada paciente de cada caso en conclusión en el crón 1 es semejante a la técnica convencional 2 y 3 indicación ideal para la cotidoplastia en el 4 no tanto y en lo posible utilizar superficies duras para poder lograr una longevidad mayor en nuestros resultados la copia melializada es una muy buena alternativa y es segura para el manejo del acetábulo displásico y esto es una última diapositiva en el cual la displasia tiene estos dos caminos o evoluciona a una artrosis cuando no se hace nada por el camino o podemos nosotros retardar y muchas veces como lo hemos demostrado intervenir en la historia natural si hacemos una osteotomía y esta es la osteotomía de Gantz que creemos que puede ser una que es una gran alternativa que tienen los pacientes y ojalá en el tamizaje de estos podamos nosotros hacer estos tipos de cirugías reconstructivas y no hacer cirugías definitivas de las prótesis muy amable gracias si tienen algunas preguntas adelante muchísimas gracias doctor Mateo vamos a pasar a la ronda de preguntas en el auditorio o discusión